¿Qué es lo que tiene que ver con la provincia? ¿Qué es lo que tiene que ver con la tarifa social? Hoy tampoco es un paliativo para los distintos usuarios que utilizan esta tarifa. Por ende, y entendiendo que hay un proyecto con media sanción ya de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que justamente lo que declara es la emergencia tarifaria a nivel nacional y en donde obviamente se ha, también desde nuestro Consejo Liberante, declarado esto en San Rafael para obviamente acompañar la problemática de todos los usuarios sanrafalinos, es que consideramos importante también acompañar este proyecto de ley y solicitarle tanto al Gobernador Cornejo, que por supuesto intruya de alguna manera o solicite a los senadores nacionales por Mendoza que obviamente acompañen esta mirada, dado que también el Gobernador en su momento se ha manifestado en contra de los tarifazos en todo el país y entendiendo que no es un paliativo el pago en cuotas de una factura que en realidad no facilita tampoco ni colabora a ningún trabajador estas medidas, es que esperamos que el señor Gobernador junto con los senadores nacionales por Mendoza acompañen esta ley y que bueno, por supuesto, el otro proyecto consiste en el acompañamiento también del presidente Mauricio Macri de no vetar por supuesto, solicitarle que no vete la ley y que permita por supuesto la promulgación de la misma, importante y es necesario dado la situación que se genera. ¡Gracias!